¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos con la mano arriba sin dos palmas Y 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 te alejas de mí Dime por qué Dime por qué Dime por qué me dejas morir Y la mano arriba sin dos palmas 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 En mi mente, en mi corazón, la joya se quise en canto, si el amor trato con más, tú vas a ir. Declaro haberme enamorado, de esa copa de licor, que refleja en mi espíritu, y perdí en mi dolor. ¡Oh! Y yo tonto, para olvidarla, y yo tonto, para sacarla de mi corazón. ¡Oh! Y yo tonto, por aquel tiempo, y yo tonto, por lo que un día fue nuestro amor. Y las formas se rían, vamos arriba a todo el mundo, ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Las solteras! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Uh! Dos, hey, hey, suerte, suerte gente Bota, gritos, y tú, y tú, y tú Baños arriba, 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 arriba Gira palito arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres? Solamente las mujeres que le dan la mano arriba Yo quiero ver cuántas mujeres solteras hay esa noche Todas las mujeres que dejaron el pololo en la casa que le dan la mano arriba Aquellas mujeres que dejaron el marido en la casa que le dan la mano arriba Que lo dejaron durmiendo con la amante ¿O no? Oye, vamos a regalar un compacto Oye, voy a regalar un compacto Vamos a regalar un compacto Lo que se viene Vamos a... Grabémoslo, grabémoslo Ya más, ya más Lo que se viene ahora es lo más nuevo de los McKinsey Un estreno absoluto esta noche Mundial Estreno mundial Lo que está sonando ya en todo Chile Se lo vamos a regalar a la mujer que más baile Que más cante Y que esté 100% soltera ¿Hay mujeres solteras? La mujer es... Oye, oye Necesito una mujer soltera Virgen Con ganas de irse serena con nosotros Oye Que venga Vamos a estar revisando A ver, soltera y virgen Soltera y virgen Tenemos que revisar Aquí está la maquinita Señoras y señores Presentando un nuevo tema Canción original de la banda Del señor De la regia Arquesta ¿Esto qué suena? Lo más nuevo, lo más reciente Escúchalo Y las palmas arriba Todo el mundo Entreno mundial Pa Y lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Lo más reciente Arriba Can Arriba las palmas Y lo nuevo, lo nuevecito Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Lo decidido esta vez Contrapean sobre mí La sensación que llevo de Nunca dónde la sentí Tus palabras al vez No le comprendí Con su culpa ya no sé Sin quererme confundir No quiero No quiero perder No quiero perder No quiero perder Mi emoción fue mi asado No quiero perder No quiero perder Lo sé que hemos logrado Y quiero saber Si tengo la oportunidad De ser Que Sí Que tú eres mi mujer, tienes que saber Eso no quiero, quiero tu amistad Quiero que mis sueños se hagan realidad Y por mí no sé, me vas a matar Y la palma se abribe nuevamente Tócala, 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 palma Tócala, tócala Gancho, bonita He decidido esa vez, te contaste algo sobre mí Gracias a ti que te volví, nunca antes la sentí Tus palabras al leer, no las comprendí No se puede callarse, sin querer me confundir Entonces bien, señores No quiero comer, porque has sido casado No quiero comer, mis años hemos trocado Y quiero saber, si tengo la unión y la de ser Que tú eres mi mujer, tienes que saber Lo que solo quiero, quiero tu amistad Quiero que mis sueños se hagan realidad Y quiero ser, quien vas a amar Y quiero saber, si tengo la unión y la de ser ¡Pero qué! Soño que tú eres mi mujer, tienes que saber Que lo que quiero, quiero tu amistad Quiero que mis sueños se hagan realidad Y quiero ser, quien vas a amar ¡Arriba las palmas! ¡Noche de película! ¡Noche de estrenos mundiales! ¡Ahí está! ¡Y las manos arriba nuevamente! ¡Dos bajitos! ¡Catando! ¡Alexander! ¡Suéltalo! Me encuentro solo en mi habitación Recordando aquellos momentos que vivimos tú y yo Aquella noche llorando por ti Me di cuenta lo que siento Sin tu amor no sé vivir Recuerdo cuando juntos reíamos Recuerdo tus besos llenos de la pasión Cuando duraste ante Dios Amarme Y no sé vivir si no estás aquí No puedo dormir pensando en ti Recordando tus caricias y tu dulce sonrisa Y no sé vivir si no estás aquí No puedo dormir pensando en ti Soñando con tu cuerpo Día y noche te deseo Y la manito arriba Y la manito arriba Y la manito arriba ¡Sie las palmas! Y me encuentro solo en mi habitación Recordando aquellos momentos que vivimos tú y yo Aquella noche llorando por ti Me di cuenta de lo que siento Si tu amor no sé vivir Recuerdo cuando juntos reíamos Recuerdo tus besos llenos en la pasión Cuando juraste ante Dios Amarme Y no sé vivir si no estás aquí No puedo dormir pensando en ti Recordando tus caricias y tu dulce sonrisa Y no sé vivir si no estás aquí No puedo dormir pensando en ti Soñando con tu cuerpo Día y noche te deseo Aún recuerdo cuantas noches que tienes que soplir Si tu sufieras cuantas noches ya no puedo dormir Día y noche te recuerdo baby Que tú vuelvas a mí Como aquella noche de locura y pasión Como cuando por primera vez y sigo el amor Día y noche te recuerdo baby Todo lo que quiero que tú vuelvas a mí Y no sé vivir si no estás aquí No puedo dormir pensando en ti No puedo dormir pensando en ti Soñando con tu cuerpo Y no sé vivir si no estás aquí No puedo dormir pensando en ti Soñando con tu cuerpo Día y noche te deseo Y la mano hacia arriba 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 la mano y dos Ya, 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 ya Y anoche te deseo Ya, ya, ya Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba Solo Manos arriba, todas las manos arriba, 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 arriba Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Seguimos Esta noche espectacular, noche hermosa Para toda la gente que ha llegado, muchas gracias Yo quiero que todo el mundo le hagan la mano arriba Yo quiero saber Si hay mujeres Que duermen solitas hoy día Hay mujeres que pasan frío ¿Qué duermen solitas? Porque los hombres no atinan nunca ahí No hacen la tarea Le piden que se quede Y se van, la dejan solas Pero Miguel Le va a cantar a todas las mujeres que están solas Con frío Ricas Con ganas Eso que dice así Miguel Mira, mira, escúchalo Quédate aquí Es un sueño Yo le lo quiero despertar Se nos hace poco el tiempo Y se me puede ser Para comenzar Y tú sabes quién llegó, quién llegó Outback Games De arriba ¿De arriba qué? ¿De arriba las palmas? ¡Palmas arriba dos! El día de hoy quiero que me des tu amor Dame tu hermosura, toda la ternura Ahora es el momento Solo tú tienes la cura, mi tormento Decídete pronto que mi corazón Deja de decir si no le das pasión Ahora es el momento Tráigate y déjame mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No quiero que te vayas y amo de verdad Quédate aquí Ya no puedo más con esta soledad Y los malditos salen a todo el mundo Oigo cariño, para el Rayo Valentina Rayo Valentina Y los malditos salen a todo el mundo Oiga Vamos a hablar con esta soledad Vamos a hablar con esta soledad Te pide pronto en mi corazón Deja de decir si no le das pasión Ahora es el momento Tráigate y déjame mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No se escucha No quiero que te vayas Quédate aquí Que ya no puedo más con esta soledad Quédate aquí No quiero que te vayas y amo de verdad Quédate aquí Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Oye El piano ¿Quién? Yo vaya Con dos sabores El señor ¿Eh? Alexis ¿Y si arriba qué? ¡Ya arriba las palmas! ¡Oh! 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 Quédate aquí No quiero que te vayas y amo de verdad Quédate aquí Que ya no puedo más con esta soledad Y así un pasito sensual Suavecito, 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 carito ¡Oh! ¡Oh! Y seguimos con las manos arriba arriba Con las palmas arriba arriba Y con las manos en las palmas arriba arriba Y con las manos en las manos arriba arriba Y con las manos en las manos arriba arriba ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Oye Una siguiente que me bailaron ¿No? ¿Cómo? No, no ¿No? ¡Eee! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¿Dónde están los hombres? Los hombres ¡Una bulla los hombres! Oye, Freddy La siguiente canción Quiero que me ayuden a cantarla Todas las mujeres que están solteras Que yo les digo Esto me dicen, dicen Óyeme, óyeme ¡Quiero! ¡Nos escucha! ¡A fuerte! Un poquito más fuerte, dicen Óyeme, óyeme ¡Quiero! ¡Y tocar tu querido! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sienta mi cumbia! ¡Eso es! ¡Un tapito! ¡Arriba! Sé que estás mirando Te vas acercando Y esa química que se produce Nos está matando ¡Sobrecito! Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Y nos vamos a mirando de la gente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Eso es! ¡Uey! ¡Uey, uy! ¡Uey! ¡Uey, uy! ¡Aja! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!